y atención amigos porque en este vídeo les voy a presentar un juego en ft para móvil vamos a poder jugar desde android desde iphone y también desde el emulador sin inversión y empezar a generar también te voy a estar mostrando cómo puedes conseguir más recursos y poder generar más dinero dentro de este mismo vídeo bienvenidos a mi canal franlis donde siempre estamos buscando oportunidades para ganar dinero dentro de la blogs en dentro de la web 3 y si es jugando un juego en ft mucho mejor así nos divertimos un rato y ganamos algo de dinero antes de pasar a la información te cuento que en este vídeo voy a estar sorteando 10 usdt entre las personas que se suscriban al canal dejen un like y un comentario para poder participar la única condición es que esté suscrito vamos a controlarlo y el ganador lo vamos a anunciar en nuestro canal de anuncios de telegram vamos a hacer este sorteo cuando el vídeo llegue a los 200 like así que compartilo para que podamos llegar lo antes posible y podamos sortear este gran premio ahora sí vamos a hablar de este juegazo que se llama epic bala epic bala es un juego que viene creciendo mucho yo lo he visto en el mercado asiático también estuve viendo en estos días en lo que es brasil con mucho empuje mucha gente que está participando donde nosotros vamos a poder jugar un juego muy bastante simple pero bastante entretenido y que nos va a dar una ganancia que está bien clara es bastante sencillo porque vamos a estar recolectando ganancias todos los días de manera prácticamente pasiva pero obviamente que si jugamos a este juego vamos a poder conseguir más rápido estas ganancias ok dentro de la página web lo bueno es que tenemos todo lo que vamos a necesitar en principio tenemos por acá el wallpaper que está en inglés en portugués y en español así que eso está muy bueno y tenemos todo lo básico por ahora el juego está bastante simplón tienen las características básicas para empezar y generar algo de dinero no nos vamos a ser millonarios pero creo que podemos divertirnos y ganar algo de dinero si acá tenemos como es un poquito el lore que están quien está desarrollando del otro lado cómo jugar y ganar al mismo tiempo acá tenemos la explicación todo en la página web está disponible como también lo que es sus redes sociales para que podamos acceder dentro del wallpaper está muy piola porque está en inglés y en español para que podamos entenderlo sin ningún problema y como les decía desde un principio lo interesante de este juego es que está disponible para las dos plataformas sea para lo que es iphone o bien para lo que es android y eso me parece que está muy bueno lo que sí para android vamos a descargar una pk y para lo que es apple si ya pueden descargarlo del apple store medio raro porque no suele pasar pero en esto tienen habilitado primero lo que es la versión para apple y se ve que la de android todavía no se la han habilitado ok bueno vamos a empezar a jugar y te voy a mostrar cómo vamos a poder generar dinero con este juego y ahora sí estamos dentro de lo que es mi emulador recordá que lo puedes jugar también en el emulador desde la pc que queda bastante cómodo porque por ahí está laburando lo tenés ahí tirado y está funcionando ok para arrancar vamos a registrar una cuenta acá debemos elegir el país luego vamos a una vez que elijamos el país por ejemplo yo pongo argentina luego ya vamos a poder ingresar nuestro número de teléfono y acá no nos va a enviar mensaje ni nada simplemente es para confirmar que no sean multi cuentas ni nada ok por este lado va a ir una contraseña y la vamos a repetir acá abajo muy importante vamos a colocar el código yo te voy a dejar mi código de referido si no hay código de referido no puedes crear una cuenta así que es súper importante obviamente te dejo mi código en la descripción y obviamente te lo dejo acá en pantalla ojo que con mi código de referido vas a tener beneficios que ahora luego te voy a contar ok pero también si vos querés conseguir algún referido porque también tiene beneficios te puedes hacer un comentario dentro del comentario decir che código de referido tal este mi código y si alguno quiere apoyar a alguno de los que están en la comida obviamente lo hacen sin problema también lo pueden hacer a través de mi comunidad de telegram a poner por ahí y está todo bien ok obviamente haciéndolo con mi código tienen beneficios extras bueno una vez que creamos todo vamos a poder lo guiarnos iniciar sesión a través de el login una vez dentro del juego lo primero que vamos a tener es un tutorial bastante sencillo donde nos explican los aspectos generales dentro del juego por acá lo vamos a revisar para que te des una idea y poder encontrar ya el lugar donde vamos a ganar dinero en principio vamos a revisar el menú arrancamos con el primero de la izquierda y vamos a tener por acá una especie de alianza que tiene que ver con nuestros invitados cada vez que nosotros vayamos invitando más gente vamos a ir avanzando y consiguiendo más este héroes que obviamente nos van a dar recompensas en el token que luego lo vamos a poder cambiar por usdt y ahora te voy a mostrar luego por acá vamos a tener por ejemplo un ranking si global dependiendo este tenemos dependiendo nuestro equipo y demás vamos a ir avanzando y esto nos va a estar dando también algunas recompensas que podemos ir desbloqueando acá tengo algunas este misiones que voy terminando que voy reclamando ya que estoy acá todo te conviene y reclamando porque todos estos recursos te va a dar la posibilidad de mejorar tu equipo y así poder avanzar mucho más rápido y poder conseguir más dinero dentro del juego más ganancias lo más importante es revisar este edificio azul que se destaca porque acá vamos a poder invocar nuevos héroes para invocar tenemos tres opciones tenemos la común tenemos una especial y una misteriosa dentro de la misteriosa es la más costosa y nos da la posibilidad de elegir el tipo de elemento del héroe que queremos conseguir para hacer cualquiera de estas invocaciones nos va a pedir un recurso como ven acá ya tengo cero en este caso me queda para hacer esta me queda una para hacer esta avanzada le damos clic acá y en el caso de que tengamos tres recursos de 10 recursos podemos hacer 10 invocaciones de una ok si le damos clic acá vamos a ver qué tipo de héroe nos tocó y en este caso es de dos estrellas por lo que estuve leyendo podemos conseguir dentro de estas invocaciones un héroe nft la mayoría son héroes no nft que nos van a servir para poder avanzar dentro del juego conseguir nuevos recursos avanzar el nivel mejorar nuestros recursos y demás y poder seguir generando dentro del juego ahora bien hablemos de las ganancias chicos por acá van a ir a ganancias directamente y van a ver que tenemos disponible en este momento un héroe en este héroe nos va a decir cuánto es lo que vamos a ganar en principio arrancamos con el primer héroe que nos dan ni bien nos registramos y vamos a tener una ganancia un farmeo de dos días esto se hace en automático y como ven acá nos va a decir cuánto falta para poder recolectar nuestras ganancias ahora bien dentro de las especificaciones vamos a encontrarnos con todo lo que tenemos que saber en principio podemos saber que podemos hacer un claim cada 24 horas y cada 24 horas esto nos va a dar un total de 14.4 toques internos de el juego y estos toques los podemos cambiar directamente a través de la cartera para ver la cartera podemos venir al menú central ir a donde dice cartera acá vamos a tener la posibilidad de tanto de hacer inversión dentro del juego que no está mal ahora le voy a contar porque yo voy a invertir algo de dinero porque obviamente quiero sacarle provecho y tenemos la opción de retirar y también la opción de cambiar dentro de la opción de cambiar vamos a poder cambiar el token interno por usdtec recuerden que nuestro nft que nos dan gratis nos va a dar 14.4 tokens lo que va a equivaler a 41 centavos este nft nos va a servir por 24 horas por lo tanto vamos a estar haciendo un total de 82 centavos en dos días de manera gratuita lo que nos queda luego es seguir jugando dentro del juego compartiendo nuestro enlace para poder invitar más gente y obviamente esperando conseguir un nuevo nft si vos no querés esperar lo que puedes hacer es hacer un depósito que como mínimo son 10 dólares si para depositar y conseguir un nft dentro del juego que si vale la pena también tenemos que tener en cuenta que si vamos a retiro van a encontrarse que lo mínimo de retirar es 10 dólares por lo tanto no vamos a poder hacer el retiro hasta que juntemos estos 10 dólares nuestra esperanza es seguir jugando conseguir un nuevo nft de manera gratuita para poder ir juntando este dinero y poder llegar al retiro también tenemos la opción de invitar amigos y eso nos acumule tanto puntos como ust para poder llegar a los 10 dólares de retiro la otra opción que es la que yo voy a tomar obviamente para poder avanzar más rápido es hacer un depósito mínimo de 10 dólares y conseguir un nft por lo que estuve averiguando todas las personas que se registran dentro del juego les sale esta oferta es una oferta bastante rentable y si vamos a las ganancias la rentabilidad del nft no está nada mal por eso yo voy a comprar al menos uno porque solamente nos va a costar 6 dólares y en 10 días nos va a estar farmeando 9 dólares con 12 ok por lo tanto en menos de 10 días estaríamos recuperando nuestra inversión y algo de dinero si alrededor de 3 4 dólares recuerdan que tenemos 80 centavos del primer nft totalmente gratis y ni hablar si nosotros estamos jugando y nos llega a tocar otro nft gratuitos ahí ya estaríamos en muy buen profit es para analizarlo obviamente no hay recomendación de inversión podemos jugarlo de manera gratuita así y seguir divirtiéndonos con el juego y con la esperanza de que nos toquen nuevos invitados o nuevas ganancias a través de otros nft que nos toquen y otra cosa que vi que me parece interesante es que a la hora de depositar vamos a conseguir algo más de ganancias y si vamos a depósito acá en la cartera van a ver que si depositamos 10 dólares nos van a dar 11 con 52 dentro del juego por lo tanto ya eso nos va a sumar para poder hacer el retiro y también para poder tener más ganancias y si invertimos 20 obviamente nos van a dar un poco más vamos a recibir 23 y a medida que vayamos invirtiendo más vamos a recibir más dinero yo en este caso voy a hacer un depósito solamente de 10 porque obviamente estamos arrancando en el juego vamos a ver que pague vamos a ver que todo funciona bien y luego vemos si reinvertimos o qué hacemos para eso elijo la cantidad que quiero depositar pongo depositar ahora donde ya podemos ver que por depositar 10 dólares vamos a tener un bonito de un dólar con 50 que es un poco más de ganancia y que va a cortar nuestro roi ok tenemos dos opciones en este caso podemos hacer el depósito por la línea de tron la red de tron o la de terrión obviamente vamos a hacerlo por la red de tron porque es más barata bueno ya me llegó la notificación que tiene que haber llegado el dinero acá está 10 dólares por lo tanto tengo 11 con 52 centavos dentro de la cartera no está mal vamos bien por ahora está cumpliendo lo que dice y acá podemos elegir nuestro para poder comprar el nfc a 6 dólares vamos a darle clic acá tiqui tiqui obten recompensa no sé qué será te da algunas cositas extra hay mira nos da para poder un elemento para un recurso para poder sacar un nuevo héroe copado vamos acá tiqui y ahora podemos hacer clic en ganancias y tenemos nuestros dos nft y acá dice que la cantidad que nos va a dar por día y el total esto está muy bien yo obviamente les voy a estar contando cómo va mi progreso dentro del juego cómo va la cosa así que pueden pasar por mi comunidad de telegram para preguntarme cómo voy avanzando bueno y hasta acá llegamos con la información que necesitas saber para arrancar con este juego de manera gratuita o con inversión así que tenés toda la info tenés los enlaces en la descripción no te olvides de suscribirte al canal activar la campanita dejar un like y un comentario para que podamos llegar a los 200 like y sortear esos 10 usb que ya los tengo para vos y vamos a anunciarlo por nuestra comunidad de telegram de anuncios y ahora chicos como siempre les voy a dejar por acá un vídeo que tiene que ver cómo ganar bitcoin de manera gratuita en una plataforma que la rompe nos vemos por ahí bye bye i